¡Suscríbete! 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 Bueno, ¡Guten morgen! No sé si se dice así pero llegamos a Hamburgo hace mucho frío y aquí ya me hicieron muchos regalos rosas aquí, después aquí tenemos como chocolates lo único que sé decir también es ish libitish después de 24 horas de viaje llegué a la cama por fin creo que voy a desaparecer del mundo y voy a dormir ya bueno igual antes de ir a dormir les quería mostrar un poco todos los regalos que me están dejando aquí Aleina me hizo ¿quién es este? ¿soy yo? X-Factor un poco cuenta un poco todo increíble, acá una super aquí tenemos a la remera, ¿quién soy? soy Rogero Vascuarelli pero mis fans también me llaman el mejor hidro del mundo y acá tenemos ¡wow! me encanta, alto dibujo muy muy bueno me encantan sus regalos, las amo no tenía ganas de salir y bueno me desperté de una mini siesta y tenía hambre y me pedí y creo un poco de todo ¡tadán! ¡papapapapam! ¡es la televisión italiana! ¡bello! ¡papapapapá! ¡Gracias!